La red social de momento es TikTok y busca quitarle más popularidad a otras plataformas, ahora a YouTube, ya que anunció una nueva actualización que permite subir videos de hasta 10 minutos. La nueva propuesta de TikTok ha sido confirmada por Matt Navarra, consultor de redes sociales, desde su Twitter. Aparentemente, esta nueva función ha estado en periodo de prueba dentro de las oficinas de TikTok desde hace varios meses. Por lo tanto, si antes pasados mucho tiempo en la red social o si tres minutos se te hacían poco, ahora podrás ver contenidos extensos o crear los propios sin que te fate tiempo. La nueva actualización se podría deber a la tendencia de los usuarios en subir videos en partes, ya que no alcanzan con el tiempo impuesto y las storytelling parecen ser de lo más consumido. Sin embargo, también podría ser un problema por quienes usan TikTok por la facilidad de ver videos cortos, con solo hacer swipe up, y el que dure más de un minuto es demasiado. Solo falta ver cómo es recibida la actualización, que durante esa semana podría verla implementada en la app.